Hola a todos, habla Gregoriana Mexicana, una seguidora de hace años de nuestra Doñita Adorada. Quiero agradecerle a Doña Gregoria por todo el apoyo y amor que me ha brindado durante este tiempo. Sin duda alguna, las cosas se han ido acomodando gracias a su apoyo y a todos los consejos que diariamente nos da. No tengo manera de pagarle todo lo que ha hecho ella por mí. Sé que a veces se desesperan porque los resultados no son de un día para otro, pero tengan mucha fe y hagan las cosas tal y como ella las dice para que vean resultados. Roma no se hizo en un día. Hagan los baños, hagan las oraciones con mucha fe, confíen en los trabajos que hacen y sobre todo, confíen en nuestra Brujita Bella. Yo he pasado por esos momentos de desesperación y rápidamente recuerdo que eso solo complicará más el proceso y por lo tanto, busco enfocarme en cosas positivas para mí. No envíen mala energía a los trabajos que ella nos hace. No cuenten los días que tienen en proceso. Mejor busquen hacer cosas buenas para ustedes ser mejores personas cada día. La amo Doña Gregoria. Gracias por existir. Gracias por estar en mi vida. Gracias por siempre. Su fiel seguidora, Gregoriana Mexicana. Saludos desde México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.